En Catamarca, las esperanzas de que se haga justicia quedaron sepultadas debajo de la renuncia del doctor Rodolfo Ortiz y Ramain. Toda la expectativa y la atención que había generado el juicio y su transmisión televisiva en vivo y en directo, volvió, como se diría en términos legales, a foja cero. Durante más de 40 días, la provincia fue el centro de atención de todas las miradas del país, canalizadas a través de todos los medios nacionales. Más de 100 periodistas, camarógrafos, productores y técnicos coparon los tres hoteles más importantes de la ciudad. Frente al juzgado, se instalaron las unidades satelitales de los canales de televisión, frente a la curiosa mirada de muchos catamarqueños. La misma mirada que hoy ve como poco a poco se enroscan cables, se guardan cámaras y comienzan a desarmarse las antenas parabólicas. El periodismo, pese a lo que se gritaba al finalizar la última marcha del silencio, comienza a irse. Nuevamente, la familia Morales se queda sola y todavía sin justicia.